Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de la vida secreta de los niños, temporada 3. En el anterior vídeo comenzamos básicamente la serie y conocimos un poco a los nuevos personajes. Y para ser sinceros, yo noté que le faltaba un poquito de salseo, pero bueno, es el primer episodio, tampoco nos podemos poner quisquillosos. Así que hoy estamos con el capítulo 2 de la vida secreta de los niños, temporada 3, para ver si mejora. Dentro vídeo. La vida secreta de los niños. Madre mía, ¿eh? Tremenda intro. Bueno, comenzamos con el episodio y vamos a ver si esta vez mejora un poquito. Bueno, ¿y esta música de aldea? ¿Quieres pociones? El episodio se llama ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tenéis miedo, chavales? ¿Tenéis miedo a la muerte? ¿Tenéis miedo a los monstruos? Ellos que harán sido los más madrugadores. Yo tengo miedo a que algún día se cumpla la profecía y mi canal muera. ¿Y conocerán a una nueva compañera? ¿Ojo? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Valentina. Valentina. Y se queda súper tiesa. Valentina. ¿Es una nueva? Pues no lo sé, pregúntaselo tú. Una nueva, ¿sabes? Una niña nueva. Sí. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Oye, full carisma, ¿eh? La chica de Inglaterra. Era de Inglaterra, ¿no? Así no es cinco, esto es cinco. Bueno, y le vacila. Yo también tengo cinco. Y yo... Están creando su propia identidad y el número de años que tienen es parte de ella. Tienen que compartirlo con los demás. Evidentemente. Valentina se incorpora a un grupo en el que todos se conocen. Pero a esta edad les basta con jugar para romper el hielo. ¿Quién ha pintado esto tan feo? Ojalá fuera tan sencillo los adultos, ¿eh? Para romper el hielo con un adulto tienes que casarte con él. Vamos a ver. Entran los otros niños de anteriores episodios. Se la meten todos en la máquina. Se la van a cargar. Okursos, la foto. Vale. Muy feliz, todo muy bonito, ¿no? Niños jugando. ¿Algún problema? No, ninguno. Ok. ¿Y este? Cómo le gusta disfrazarse de Elsa, ¿eh? En el anterior episodio se pasó medio episodio disfrazado de Elsa. Y esta vez parece que también ha adoptado su rol. Valentina, no me sé los nombres. No andes así, ¿por qué andas así? ¿Por qué andas así? Qué bien, le dicen, métete. Tiene una escallora o algo, ¿no? Valentina es una niña con movilidad reducida tanto en el brazo como en la pierna. Vamos a ver cómo la recibe el grupo, cómo la integra. Curioso. Vamos a ver si salen a jugar al patio. Muy felices los niños. Bueno, recordemos que en el anterior episodio no se explicaron que ahora los niños tienen como tareas diarias, ¿vale? Básicamente ahora viven en un videojuego de rol. Básicamente ahora viven en un videojuego donde tienen que farmear y hacer cosas raras, no entiendo nada. ¿Y el huerto? Vale. Hay que hacer cosas, chicas, en la granja. Sí, así toca trabajar, ¿eh? Los animales tienen hambre, quieren desayunar. Andaluces trabajando. ¿Puedo ayunar? Claro. Si esto no comen, tonto. Uy, 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 ya. Ya van a pelear, ya van a pelear. Yo digo que en algún episodio acaban envenenando a algún animal, no es coña. Porrecida, ¿eh? Y este recordemos que parecía muy bueno, así que tenía los bofletes colorados y parecía tekiwusu, pero luego era un pillín, ¿eh? Las apariencias engañan, chavales. Como en la anterior temporada, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama el chaval? Se me ha olvidado ya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, chicos! Se teñirá el pelo de morado. Es broma. Por cierto, si me veis un poco serio es porque básicamente es la una de la mañana y no he dormido todo el día. Entonces, básicamente, mis expresiones están un poco como si estuviera drogada. Pero bueno, mejor para el vídeo. ¡Salta, niña, salta! Vaya pelazo que tiene este hombre, ¿eh? Literalmente, Will Smith. Uh, vete pa' allá. Ya la están excluyendo del grupo, al parecer, ¿no? A saber, Valentina, ¿qué hace? Se siente un poco triste. ¿Está haciendo parkour? Verás estos dos. Porque ellos ahora son agricultores, ¿no? Y expertos. Demasiado tranquilo. ¿Cómo que cuertecito, tomatitos, por favor? ¡Quiero sangre! Bueno, no mal penséis, ¿vale? Que son niños. Pero un poquito de salseo. Si quieres, sube, claro, pero ella no creo que pueda saltar así, ¿no? Si tiene las piernas mal. Pobrecilla, tío. Qué mal. Es que no se ha subido aquí. No. Pobrecilla, no puede. No. Ala, tío, pero es heavy eso, ¿eh? ¿Y puede saltar? Dejad de saltar que me caigo. Dejad de saltar que me caigo. Muy asertiva. Sí, sí. Puede. Lucha por su derecho a utilizar la colchoneta como lo hacen los demás. Ni porque tenga menos movilidad, ni porque tenga menor tamaño. Es todo un modelo de superación. Tiene buen carácter. ¡Ay, un huevo! Ven a escogar un huevo otra vez. En el anterior episodio, básicamente, el único huevo que cogeron lo acabaron rompiendo. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Huevo pequeñín. ¿Aquí? Huevo pequeñín. Oh, mira ese huevo pequeñín. Oh. ¿Qué hacen? ¿Hay un huevo? Sí, vengan aquí. ¿Hay un huevo pequeño? Es que pensadlo bien. Son mini-humanos que no saben de la vida, que tienen todo por aprender, que son inocentes. Por favor, quiero volver a mi infancia. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Quiero ayudar a su vida. Vamos a ver. Y yo también. Quiero ayudar. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Les ha robado el huevo? ¿Le está robando a su hijo? ¿Qué le pasa? ¿Iba tocido? Ha cagado. Mirad, lo que vamos a hacer es entrar a clase para dejar el huevo guardadito en clase. ¿Os parece bien? Yo no quiero ayudar. ¿Te parece perfecto? Vamos a ir para la cocina. A ver, empieza la movida. Un poquito de salché. Va, venga. Si ponen esta música es por algo. A ver qué vais a hacer. ¿Y este con la bici? Ojo. Se cae, se cae. Se cae. Fantástico. Muy bien. Vale, parece que van a hacer algún experimento. Una carrera o algo así. Porque ponen ahí algo de meta, ¿no? O no. ¿Qué es lo que está haciendo todo como muy calmado? ¿Quién quiere jugar conmigo? No. Alguna carrera, ¿no? Digo yo, por favor, que no la excluyan. No, juega conmigo. No preocupa, tío. Tiene la cara todo seria, ¿eh? Como de que constantemente está preocupada. ¡Escape de la cocina! ¡Escape de la cocina! ¡Ey, ajo, ya soy eso! Absortos en la diversión del juego. Los niños parece que no son... Absortos en la diversión del juego. Y tienen la cara más tiesa. ...conscientes de las dificultades físicas. Que impiden a Valentina moverse con total libertad. Claro, es como que no entienden que no puede, ¿no? Básicamente se creen que es normal. ¡Ay, pobrecilla! Que me llame Yahoo. ¡Vaya esto! Vale. Vamos, baja. Pobrecilla, tío. Otra yabella, ¿y ajo? Vaya este juego. ¿Cómo habla, tío? Es un niño NPC. ¡Es contamanos! ¡Se juega contamanos! Pero vemos que tiene buena resistencia a la frustración. Y se lo inventa. Algo no le sale y ella ahí continúa, se baja, busca otro punto de interés. Tendremos que ver al final si su movilidad es producida o simplemente diferente. Porque por ahora va haciendo todo lo que hacen los demás. Solo que de otro modo. Siendo una niña, ¿ella será consciente de su propia discapacidad? ¿O simplemente dice, bueno, qué es esto? Yo creo que la seguridad de Valentina responde probablemente a un entorno que la ha ayudado a ser así de segura. Si a los niños no les hacemos ver que cualquier diferencia que tengan pudiera ponerles en una situación de mayor vulnerabilidad, pues los niños tienden a creer que son capaces de todo. Yo te digo, ¿a qué no te atreves? Pues yo digo... Claro, entonces le educan como si no tuviera ninguna discapacidad, entonces mentalmente se va a creer que no tiene ninguna discapacidad. Mil de IQ, ¿no? Básicamente la actitud lo es todo. ¿Qué atreves? Pues yo digo que sí me atreves. Entonces, como si viene un dinosaurio y sin miedo pasas por debajo. Ah, sí, paso por debajo. Estás atreves en el clima. ¿Y por qué tiene una pelatina de demonio? O porque sus piernas son muy largas. O por arriba, si es un tínero de sexo, puede subir. Pero ¿cómo me puedo subir de la pierna? ¿Y será atrevido? ¿Es bueno o malo? Volveré... O volver a tirar. Oh, se ha enterado, se ha enterado el chaval. Yo quiero volver a tirar. Porque yo no quería pecatinas. Entonces... ¿Eh? ¿Quién no, amiga? ¿Quién no, Harriet? Ojalá la vida funcionara así, pero por desgracia no. No, es para tú, entre tú y pa... Pero no entiendo, se estaba peleando porque esta chica lo ha cogido y ahora dice... Esta dice, es para tú y para Pablo. Y ahora esta dice, es para todos. Se han lentamente contradecido por la cara. Han cambiado el argumento. Y se crea un silencio súper incómodo. ¿Qué acabo de ver? Es el peor que he visto nunca. Perdón. ¿Por qué le he estado? Parece el sonido de un videojuego. Perdón. Pero ahora es malo de niños. Voy a llevar a esta niña a la cárcel. Vale, adiós. Ok, que bien habla inglés, tío. Ya es locura hablar tan bien inglés ese pequeño. ¡Toma! Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Por la cara empieza un rock, American Pie. Os tengo preparadas cinco cajas sorpresa. ¡Uh! Que no se pueden mirar. No se pueden mirar. Experimente interesante. Tenéis que hacer la mano e intentar adivinar lo que hay dentro. No voy a hacer un reto de estos de TikTok de... ¡Araña, araña! Y en la última... No te ponen serpientes falsos y corregio. Tenemos un regalo para cada uno. Pero solamente vais a poder conseguir el regalo si sois tan valientes de meter la mano dentro de cada caja e intentar adivinar lo que es. ¡Yo soy valiente! ¿Tú eres valiente, Valentina? ¡Yo soy valiente! ¿Valentina valiente, siempre? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Porque a mí no me da miedo ni un pastama. Porque él ahora ve fantasmas. ¡Tú también tienes un poco de miedo! Por supuesto. Porque yo tengo miedo que no voy a llevar el premio. Esa es el miedo. Esta solo quiere premios, ¿eh? Como le gusta lo que le gusta. El miedo a perder es lo que más teme. La emoción de tener ahí el premio esperando es algo muy normal, muy habitual a los cinco años y a lo largo de toda la vida. Al fin y al cabo, los adultos nos movemos también por esos impulsos. Es decir, no es la razón la que nos induce a tomar decisiones, a tomar acciones. Son espaguetis, ¿no? No hay emoción. A ver, muy bien. Sí, como cerrar los ojos. Y se raya. Son pomo, pomo, pomo gusanitos. ¿Gusanitos? A ver, járrete. Mete la mano y a ver si adivinas lo que hay. ¡Bah! Y se raya. Es que no puedo. Si ya lo has tocado, ¿te ha pasado algo? No, es que... Es que es súper asco. Cuando no vemos algo, tenemos la expectativa de que puede ser algo negativo, algo que nos puede hacer daño. Toca hacer un vídeo de esos, tío. Claro, que nos puede pinchar. Es ese miedo sobre lo que nos podemos encontrar lo que hace que tengamos miedo, porque todavía ni lo hemos tocado. Es nuestra propia mente la que crea el miedo. Es espaguetis, sí. 100 por ciento. ¡Sí, señor! ¡Es espaguetis! ¿Eso qué es? Pero la resolución de 140p del vídeo no me deja ver qué es. ¿Estás preparada, Jarriel? ¿Es que le meten ahí cucarachas? Sí, sería muy gracioso, ¿eh? Que le metieran ratones o cosas así. Hasta el fondo, hasta el fondo. Súper vastosas. ¿Qué es eso? Una araña. ¿Seguro? Sí, señora, lo has adivinado. ¿Es una araña? Ah, no, coño, pero será de mentira, ¿no? Son arañas de una... ¿Son arañas? No lo sé, a ver... Curioso, no has sentido miedo al explorar, pero sí al pensar que podrían ser arañas. Eso me da miedo. ¿Sí? Son peines, ¿no? No puedo meter... No puedo ni meter la mano. No puede. ¡Vamos! La cara de cara. ¡Will! A ver, toca. A ver si adivinas lo que es. No sé. No sé. Tú rayas, ¿eh? Parece que es... Sin mirar. Como sea un tiburón. Un tiburón, ¿sabes? Pincha. Un cepillo. ¡Toma! Un cepillo. Enhorabuena, es un cepillo. Vaya genio. Pablo tiene que comprobar visualmente. De aquí vais a conseguir vuestro... Pero da miedo. Pues no lo sé, te doy un poco de miedo. A ver... Pues... Está perfecta la taja. Mete la mano ahí, dale. Ahí se raya. No, dice. ¿Qué ha pasado? Que ya sé qué es. ¿Qué ha pasado? ¡Qué genio! Roleando a los niños. ¿Cómo? ¿Quieres que lo haga Sofía? Por favor, que se lo haga otra vez. Que se lo haga otra vez, por favor. Y mete la mano. Valiente. Yo sé igual. No te afecta para nada. Le da igual, tío. Parece que es... Un destornillador. ¿Y por qué cierra los ojos? ¿Desternillador? ¿Desternillador? A ver, mete la mano tú a ver si sabe... No, 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 no. No quiero. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Yo tengo miedo. A ver. Yo tengo tocado. Por un lado estaba... No pinchaba de nuevo por el otro y... Y hacía un poquitín de daño. ¿Sí? No, es que tengo miedo. ¿Te vas a quedar sin el premio final? No, es que... Tengo miedo y me va a hacer daño otra vez. Pero a ver... Harriet siente un temor incluso. Dice que... Por favor, que se lo haga otra vez. Por favor. Me hizo mucho daño cuando eso era imposible, pero era una forma de querer hacer física una sensación que había sido totalmente sugestiva. Mental, ¿no? Es que yo quiero llevar el premio. Un poco el susto, ¿no? Ah, pues mete la mano. Que no pasa nada. La meto yo, mira. Ah, venga, la metes tú. Vale, fenomenal. Por favor, aquí se lo haga otra vez. Por favor, por favor. ¿Sí, mirar? Por favor. Por favor. Muy bien. No, no se lo va a hacer. Eso es ser valiente. No, no se lo va a hacer, tío. El miedo. Parece que es una cosa que... Pero ¿por qué se tapa los ojos? Parece que es un chupachús. ¡Uy! Son piruletas. ¿Lo crees? Sí. No me suena a mí que haya piruletas. ¿Queréis comeros la piruleta? Sí, después que... Yo quiero un alaño para cada día. Tomad, una piruleta para cada uno. ¡Wow! La piruleta para recompensar su coraje supone otra prueba... ¿Por qué se ha asustado el otro con la piruleta? ...de valor. Tiene una araña. Tiene un bichito... Oh, ¿qué tiene una araña? Tiene un gosano. Tiene un gosano muerto. De verdad. ¡Un bichito! ¿Qué mal rollo por aquí? ¿Queréis que os cuente un secreto? Son... Son de verdad. Con las abejas. ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! Pero se puede comer. No te preocupes. Es que... Es comestible. ¿Qué? Mirar esta cara. ¡Mirar esta cara! Todo. No me lo creo, tío. Hasta la abeja. Es un bebé. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Este bichito es algo para comer. ¿Qué será más fuerte? ¿El asco o las ganas de disfrutar de un dulce? ¿Estás creyoso? ¿De verdad? A ver tú, Karel, pruébalo. Para mí está asqueroso. A ver, Karel, pruébalo otra vez. A ver a qué sabe. Voy a vomitar. A ver, Idali, pruébalo tú. En esta ocasión, a ver cómo sabe. Ser valiente es que no... Que tienes miedo... ¿Pero qué es eso? ¿Se lo han puesto ellos, el bicho? ¿O son piruletas que vienen con bichos? Y haces algo, aunque tengas miedo. Y hemos visto que ellos son muy valientes. Muy valientes en las situaciones que les provocaban miedo y que están continuamente sobreponiéndose a ellas, incluso con un punto de diversión. Creo que sabe a limón. ¿Pero aquí? ¿Está rica? No. ¡Qué asco! ¿Lo habéis hecho fenomenal? ¡Sois muy valientes! ¡Tú feliz! Vale, continuamos, por favor. Un poquito de salseillo. Que va muy lentito. I can't eat copyright, copyright, copyright. Pablo, lo que le encanta es disfrazarse en sí. Sí, sobre todo. Además de elementos que más bien sugieren una figura femenina. ¿Sí? De nuevo con el disfraz. ¿Lo has visto? Poniéndose los pendientes. Pero en la parte superior. Cómo le gusta lo que le gusta al Pablo, ¿eh? Elsa, tal... Cantar. ¡Ay, qué guapo que estás! Bueno, qué guapa que estás, Elsa. La ha rayado eso, ¿eh? La jodería tarde. Este está flying siempre, ¿eh? Este está en su mundo, ¿eh? Pablo. 17 años. Digo, ginas. Empieza un episodio de hermana mayor. Violento. Pega a sus padres. Y su hermano de nueve años. Sus padres hacen lo posible para que su hijo se enganche a algún deporte. ¡Hola! ¡Qué guapo! Me llamo Serbica. Y yo me llamo Papita. La serpiente Papita. Todo feliz. Y Pablo vuelve. Se mete en la caja. Por la cara. Que se quede ahí todo el episodio. Que se olviden los profes. ¿Qué hacen? Uy, qué mal va a salir eso. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! Se ha rayado, ¿eh? ¡Socorro! Tienes que poner el osito ese. Qué lento va el episodio, ¿eh? Va todo como muy despacio. O soy yo que voy súper dormido. Tienes peluches. Los tres peluches. ¿Me escuchas? ¿Qué dice este? Pablo. Ponme los tres peluches encima. Pero con la puerta cerrada. ¡Oh, no! Lo van a cerrar. ¿Y esta música de tensión que ponen? Madre mía, el panda, ¿eh? El panda está haciendo travesuras, ¿eh? ¡Socorro! Que se quede ahí, por favor. ¿Qué hace? ¡Socorro! ¡No! ¡No te subas! Me encanta. Me encanta. Que me ha enviado la oscuridad. Pero esta gente son tontos. O sea, se meten y luego se quejan. Y carezca de... De los chavales, claro. De esta edad. De los chavales, tal. ¿Y esta? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está en un horno. ¿Cómo se ha metido ahí? ¿Tú cómo se ha metido ahí? No entiendo. Ah, que encima se puede cerrar. Demasiado realista este horno. Uh, esta se queda ahí, ¿eh? ¿Quién se ha metido ahí? ¿La Harriet? Nadie le va a sacar. Está llorando. ¿Le va a sacar? Se llevan un minuto y ya se han encerrado ellos mismos en tres sitios. ¿Tienen un Odicu? Obviamente. Normal. Por favor, que se meta otra persona, por favor. Necesito ver cosas. ¿Qué dice? Hola. ¿Le han bugueado la vida? Sus capacidades de... Se ha imaginado un portal secreto y ha acabado siendo una cárcel. Pensar lo que el otro puede sentir y ya están avanzadas. Hay miedos que son muy comunes en todos los niños de estas edades. El miedo a la oscuridad es uno de ellos. ¿Claustofobia? El miedo a las tormentas... Claustofobia, cien por cien, bro, ¿no? No es cosa que de pequeños los arpechores y todo eso da mal rollo siempre. Miedo a los payasos, por ejemplo. Oh, no. Los payasos no, por favor. Relacionados con aspectos que los niños desconocen. El miedo surge de las inseguridades. Chicos... De lo desconocido. ¿Vosotros sabéis qué es el miedo? Ergo que está vivo. Y zombies. ¿Y qué es un zombie? Zombies. Una persona verde. Que come cerebros. La actitud de esta chica me hace gracia, ¿eh? Para siempre como... Me da igual todo. No, porque le puedo extraer para ser la moneda y darle un puñetazo. Estoy lista, en verdad, ¿qué coño? Pero a ella todo tiene lógica. ¿Tienes mirar a los fantasmas? No, porque le puedes dar un puñetazo y atravesarlo. ¿Qué dice? Menos descuidida. Descuidida, no. Le da miedo a la oscuridad. Los bichos. Pensad que los bichos son las piruletas. Chicos, ¿tenéis hambre? ¡Sí! Vosotros aquí tenéis miedo, sabráis a la oscuridad. ¿Y sabéis lo que hay dentro? ¡Sí! ¿Os hemos traído un aperitivo? Tendrán aperitivo un poco temible, ¿no? ¿Podrán levantar esto? ¿Ya te lo dan? Qué guapo, es como comilla de cada sitio, pone. España. ¿Este dónde es? México, España. Escalabajos, hormigas, gusanos, sangre, platos comunes en otros lugares, pero nada habituales en nuestra dieta. ¡Qué asco! ¿Se atreverán a probarlos? ¿Quién sabe qué es esto? Yo creo que son ángulas. Sí, son ángulas. Qué buena idea, o sea, que les pongan bichos ahí a ver si se los comen los niños, ¿no? ¿Qué se hacen? ¿Ese plato de dónde es? ¿Eso qué son? Son chuletas, ¿eso o qué es? ¿Pulpo? Pero aquí están comiendo. ¿Está junto con el cadáver de una rana? Ah, patas de rana, ancas de rana. ¿Habéis probado eso? Eso está bueno. ¿Qué coño? Acabo de quitar el vídeo. Toma, para adentro. Mientras les digan que es comida. Para adentro. Está resultando muy sabroso. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Los gusanos. Salían a galletas. Para mí a galletas. Lo que me da asco era ese humor de... de espinacas. Eso te da asco. Vaya banquete tú, pues, tic. Dame un escarabajo a mí. ¿Un escarabajo? Está vivo. Es que, claro, un adulto, pues, como que ya ha visto muchos escarabajos, como que les da asco, pero los niños como que no han desarrollado ese asco a los bichos, ¿no? Aquí está, zampándose lo de una. Por favor, de Kibusu, ¿qué haces? Compartan. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué le ha pasado a este? No entiendo. Dame un escarabajo pelotero. ¿No están disfrazados? ¿Cómo incluye, no? Que los demás lo lleguen a hacer. Sobre todo que lo hagan al ver a Iker. Aquí está Iker. De verdad, esta chica no ha sonreído en toda la serie, ¿eh? Tiene una cara de preocupación constante. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. Vamos a... Me ha atrevado a probar nada. Entero, crujientito, está rico. Y yo solamente... Yo solamente... Había uno de los niños que... Que decía que a lo mejor estaba vivo. Por eso tenía miedo. Me duele la barriga de tanto comer cosas que no... Son capaces de sobreponerse a la reacción primaria que hubieran tenido. Que es no probar nada de lo que no conocen y de... Se lo ha probado todo, ¿eh? Mola, tío. Bichos, animales. En el contexto lúdico se aprende mucho más. Es un contexto en el que se ponen ellos a prueba. Prueban cosas y con ellos se ponen a prueba ellos mismos. Entonces, eso es algo muy interesante y es... ¿En qué momento estamos viendo a niños probar bichos? Yo ya me he perdido completamente, ¿eh? Del rumbo de esta serie. Yo creo. Pues algo que... Tiene que hacer pensar... Se están quedando sin ideas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué será lo próximo? Los niños reaccionen muy bien ante comidas que son realmente raras para ellos. ¿Y eso, Fy? ¿Te ha gustado el aperitivo de hoy? Sí. ¿Qué? Porque es que era... Es que estaba muy rico. Los gusanos y los caracolis. Y las hormigas. Dios, y un gusano no podría comerme. A mí el gusano podría ser encantado. Los caracoles, bueno, son típicos. A mí me estaba pililín. Chicos, ¿los que han comido de todo son más valientes? Sí. Yo me he comido ocho cosas. ¿Qué es ser valiente? Esto, tío, tiene un ego que no se lo cree ni ella, ¿eh? Hace una cosa que antes no te atrevía. Vamos ahí con la explicación, no es nada mal. Son los valientes que he conocido en mi vida. ¿Habéis probado todo? Yo casi todo. Casi todo. Merecéis un súper aplauso. Estoy convencido de que han ganado muchísimo autoestima. ¿Puede Pablo no estar un segundo sin disfrazarse, por favor? Encima. Están todos aquí atendiendo a la serie y Pablo, literalmente. El Pablo. Muchísima confianza en sí mismo. Yo he sido capaz de probar todo esto y encima, caray, que me ha gustado, que estaba muy bueno. Con tu en disfraz yo me quedo con... Vale, me quedo con Pablo, tío. Así parece como un, no sé, un estudiante. ¿Qué es esta cara, tío? Por Dios. Las caras de los niños es lo mejor, ¿eh? La mejor de esta temporada, sin duda, son las caras de los niños. Es que mirar esta cara, la cara de preocupación constante. Yo ya sabía que eras tú porque... La cara del Pablo. Porque te he visto un pie. ¿Por qué has llorado tanto, Idali? Para dar susto. Claro, claro. Ah, es que mírala, mírala qué orgullosa es, ¿eh? Yo ya sabía que eras tú, dice. Para dar susto, yo te he visto llorando. Que si no, no podía llorar. No se lo cree ni ella. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio está intentando convencer al profesor de eso? Esta chica es muy inteligente. Esta chica es muy inteligente y peligrosa en un futuro. ¿Valientes que las que tienen miedo? No. Las valientes. ¿Pero y por qué crees que son mejores? Porque tener miedo es que no te atreves a nada. ¿Quién es para ti? La persona más... Esta chica tiene más texto que cualquier chaval de la serie. ¿Al valiente del mundo? Pues mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana, Mario. Mi hermana. ¿Y para ti, Harry? Ella y yo. Ella y yo, ¿sabes? Las dos quedan enamorando de llorar. Pues... Frozen. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque es... Él es valiente como yo. Quiero que mañana se repita el día. ¿Por qué mola? Sí. ¿Por qué mola? Es bueno, son todos nuevos NPCs. ¿Has tenido miedo, Pablo? No, que no se repita. Quiero que mañana se repita el día. Ser valiente para ellos es muy emocionante. Se lo han fomentado mucho los adultos sin querer. Lo fomentamos. Venga, que tú sí que puedes. Venga, que eres muy valiente. Entonces ellos se ven en la obligación de demostrar que son valientes, aunque en realidad tengan miedo. Y lo consideran una debilidad. Todos tenemos miedos. Y sacarlos de la cabeza no es fácil. Una buena forma puede ser alejarlos físicamente. No, no, no rompas, que vamos a hacer una cosa muy chula con los dibujos. Sergio lleva, les proponen enterrarlos para siempre. Los miedos. Este es un zombie, este es un vampiro de dos cabezas. Qué guay, ¿eh? Este es un parra de cinco manos. Técnica de psicología oscura. Qué miedo. Para ello, se han pedido que dibujen aquello que les produce más pavor. Que cogen los lobos. ¿Lobos? Yo he dibujado Sergio... Sergio disfrazado. Con la ventana se camina. Eso es lo que da más miedo, ¿sabes? Tú, estos dibujos son un poco turbios, ¿eh? Estos dibujos me dan un poco de mal rollo. La cosa más miedo que he visto en mi vida. En serio, tía. No me lo puedo creer. He dibujado que me imagino que un terremoto de colores va por mí. Y que estos son lobos y un lobo gigante va por mí. Venga, mételo aquí en la casa. Y se queda con la sonrisa. Nuestros miedos. Para eso hay que, primero, expresarlos, exteriorizarlos, compartirlos. Porque te hace intercambiar esos miedos y saber que otros tienen miedos que no tienes. Muy buena reflexión. Entonces, ese miedo que tú tienes y otros no lo tienen, pues, también es algo que se puede minimizar. Muy buena reflexión final. Muy buena. Me ha gustado. Pero bueno, gente. Hasta aquí este nuevo episodio de la temporada 3 de la Villa Secreta de los Niños. Si queréis que siga continuando con la serie, dejádmelo en los comentarios. Dejar vuestro like. Y yo seguiré viendo cómo avanzan estos personajes. Siento que tienen potencial, aunque todavía no se está explotando mucho, ¿sabes? Faltan memes, faltan cosas. Pero bueno, está curiosa. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!